Así es Modesto, estamos en pleno corazón de la aldea, las puertas de la hermandad de Málaga la Caleta y es porque, porque hoy 50 hermandades llegan a la aldea Almonteña y muchas de ellas pasan por el ajolí y llegan hasta la hermandad ¡Viva la reina de las marinas! ¡Viva! ¡Viva su pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de la Caleta! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Marbella! ¡Viva! ¡Viva Málaga! ¡Viva Marbella! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! José, hermano mayor de Málaga la Caleta, es un momento muy emotivo sin duda porque llegan a la puerta de vuestra hermandad, vosotros les restáis una salve, le hacéis un recibimiento único Sí, la verdad que nos encanta y tenemos la suerte de tener una casa de hermandad en las puertas de la jolí con lo cual la hermandad después lo primero que hace es visitarnos y nosotros la recibimos con mucho cariño Además es verdad que llegan cualquier hermandad, hace poquito que llega la Salma de Gran Canaria también ha llegado y la habéis recibido todas las que llegan en la jornada de hoy, hasta las 12 de la noche, la última Tomare vais a estar aquí pendientes de cada una Aquí estaremos, hemos llegado a cerca de las 4 de nuestro camino, salimos el viernes de Málaga y la verdad, bueno, pues estamos aquí para disfrutar y para que nuestros hermanos y nuestros amigos de otras hermandades bueno, pues compartir con ellos nuestro cariño y nuestra devoción al Rocío Es verdad, una hermandad, una semana para esta hermandad de Málaga que ha sido un buen camino, ¿no? La verdad que ha sido un buen camino, son 7 días andando para llegar aquí al Rocío y bueno, al final lo que se trata es llegar sanos y salvos, que no es poco y disfrutar de nuestros hermanos y nuestros amigos Que tengáis muy buen Rocío, José Muchísimas gracias Además ellos ahora, Modesto, se encargan de preparar el sinpecado, de arreglarlo y de estar preparados para recibir a la hermandad Matri Vamos a escuchar un poquito, a ver A la hermandad de Marbella que ha llegado a las puertas de la hermandad de Málaga a la Caleta Imagen en directo desde la Jolí y ahora sí, vean cómo ha vivido Huelva la salida de la hermandad de la capital Casi 7.000 peregrinos la acompañan, la hermandad de Huelva ya está en camino hacia la aldea Tantos preparativos, tantos años, tanto tiempo esperando en un momento pues deseando que llegue, claro, con las carnes abiertas Y quien lo vive repite ¿Seguro? Sí, cada vez somos más Emocionados, ¿no? Sí, sobre todo cada vez que se acerca más a la Blanca Polón, un pasito más, más emocionados estamos Huelva, Huelva, que ya se avienta en la Marilva Huelva, Huelva, que ya se avienta en la Marilva, la marinera De Barcelona acompañar a la hermandad de Huelva, ¿y eso cómo es? Porque somos hermanos de la hermandad de Huelva, aunque vivamos en Barcelona ¿El sentimiento se lleva? Hombre, tanto, yo estoy nervioso, ahora mismo estoy nervioso ¡Viva la hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva Huelva! ¡Viva! ¡Viva Huelva! ¡Viva Huelva! ¡Viva Huelva! Es uno de los momentos más emotivos y más esperados, ¿verdad? Cuando el sin pecado pasa por la comandancia de la Marina Esto es un sitio emblemático en Huelva Muy esperado, muy querido, muy intenso Tiene la hermandad de Huelva que acompaña a tantos peregrinos Porque la gente, la gente es buena, la gente es buena de Huelva La gente quiere a todo el mundo, nadie se le niega nada Esto es Huelva, hay que mamarlo, desde muy niño Cualquier persona de fuera puede venir con Huelva cuando quiera, sin problema Esto es Huelva, Huelva, Huelva Cuando empieza el camino, ¿en quién piensa uno? ¿En quién se acuerda? ¿Se acuerda de los que no están? Da pena, pero de eso, pero bueno, con la felicidad de que llegamos allí y la vemos Cada pasito está más cerca Cada pasito está más cerca, y yo, mira, se me ponen los prebuntos ¡Viva mi hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva mi hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva! Un año esperando para este momento, pero merece la pena esperar toda una vida Merece la pena esperar toda una vida Me recuerda cuando ella pequeña, la llevaba yo igual que llevaba ella hoy el pequeño O sea, que es de nacimiento rociera Un camino que se repite, pero que cada año se vive de una forma muy diferente Eso es así, ¿no hay dos caminos iguales? No, no hay dos caminos iguales Y me atrevería a decir que si se juntan un millón de personas Son un millón de romerías de rocíos distintos Porque cada cual lo viva a su manera Eva Rubén, que venís la primera vez al Rocío Sí, sí, nos ha invitado un amigo de Huelva Y nos había contado cosas, pero esto es superior Estamos a flor de piel, es muy emocionante, muy divertida Una maravilla, muy contentos de haber venido Que vienen de esta carriola de todas partes Del puerto, de Paimodo, de Santander Aquí todo el mundo es bien acogido para esta fecha Esto es una romería muy grande Vienen hermandades de todos sitios, hasta de Bruselas Y la hermandad de Huelva es de las más grandes que van al Rocío